Hola, pecas y pequitas, come! Con dynamite, lo he tenido, lo conseguí hace unos días, días y bueno, vamos a intentar no perder con él, aunque será difícil, porque el dynamite te tira y yo sí, a todo por saco. A todo por saco, te tengo un por saco de las cajas, con el cultivo, no, 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 un barril se acerca, un barril se acerca. ¡Barril! Te aguantaré, barril. Aquí, sí, acércate, queda adulto. Toma, 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 vene aquí, vene aquí que te voy a... No hay verdad. Toma, Spique. Toma, robote mierda. 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 Así que si, emocionado. Lo siento si estaba muy callado, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento si estaba muy callado, es que me estaba concentrando. Toma. Lo siento si no comenté en la batalla, es que estaba concentrándome. A ver, me voy a mostrar como nada nuevo. Cuatro de rosa, siete para Nita, y nada nuevo, se ve. Ok, hagámoslo esta vez mejor, intentaremos ganarnos el primer lugar. Vamos. Quiero que esto... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Merga!!! ¡Lata! Perdido. Pero el que me mató se murió. Pero el que... Bueno. Después, no me entusiasmo. ¿Algo salgo? Sí, algo salgo. Ok, va bien Va bien, va bien Vamos, no tengo Hagamos Una baby cerca Vamos a entrar Vientemente Está hermoso Ven aquí No, no lo conocimos Ahí se nos va Vamos allá Toma Reviento, reviento Reviento, reviento los espejos Reviento Puta Mierda Verda Hablando manos que no perdemos tanta Pero tanto volvemos Lo importante es que No perdimos Ok, yo Peca Cerequeta se me olvidó Pero voy a ponerle El reto de likes Está bien Si llegamos al reto De 20 likes No No 10 likes No 5 likes No Esta vez voy a ponerle Un reto Distinto a todo Si llegamos al reto De Quanto likes Y diréis Oh vamos Martín Estos son muchos likes Pues si Peca Cerequeta Es que llevo grabando No se cuanto tiempo No se cuanto tiempo Llevo siendo youtuber Pero es el momento De que ponga un reto de likes Super bueno Algo más diferente Así que Así que Atrás Atrás Car No Maldito Toma Cuidado 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 Maldito Barla el mago Te maldito Barla el mago Te maldito Pero No No Somos Sí Sí Y tu Tocitira Penny Toma No Penny de mierda Bien, bien, como sea 24 copas Ok, 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 vamos bien Rango 5, vamos 24 fichas Ahí está Hagámoslo Bien, hagámoslo En el próximo video que voy a hacer Pecas, pequitas, voy a hacer como un tipo de Videoreacción, ¿de acuerdo? Una videoreacción Y tal vez Tendrán un, tal vez Digo, tal vez Pero tal vez hagan un video de preguntas Y respuestas, ¿de acuerdo? Y De seguro algunas preguntas de seguro Serán Martín ¿Qué te inspiró a ser un youtuber? Pues te lo diré Si hay una de esas tipos de preguntas Ya se las he dicho en algunos de mis videos Que Elias360 me inspiró a ser un gran youtuber Me inspiró Elias360 Y si no lo conocéis Se pone así Elias360, como ya lo acabo de decir Fue el que me inspiró a ser un youtuber Fue el que me inspiró Fue mi youtuber favorito durante años De mi vida Así que Vamos a intentar Tiro Toma Tú Toma 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 Tras 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 poca vida, poca vida, hay una masacre hay una masacre uuuuy, si hubo una masacre si hubo una masacre no, 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 no que no venga por acá que no venga por acá no, no, no no vino por acá atras, atras brock, atras brock no, dos brocks, ya es suficiente con uno pero ahora dos, maldito no no, no no, no no, no no, no la bebé no es que morí con orgullo vamos a ver quinta, no siete cocas siete cocas muy bien, muy bien perfecto 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 ocho noventa noventa y cuatro ok ufff, vamos a desentar no digo que vamos a lograrlo pero vamos a intentar ganar nosotros será difícil de que todos nos ataquen a nosotros ay dios, no, no nos matan no, nos matan no, el genio tiene que ser el maldito final que me molesta ahora todo genio te voy a matar puta mierda iba a matar a genio iba a matar a un mítico no no seis bichas son todas las que necesito toma chaval what the fuck maldito son los pies de mierda no 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 y yo betas y pequitas pasó un tiempo abri una de esas abrí una mega caja yo yo lo unijemos para una caja ¿por qué ustedes se refueran? no, por favor hasta aquí el video de hoy y si es la primera vez que veis alguno de mis videos suscribíos a mi canal nos vemos hasta el próximo video y el reto de likes es de hace 20 likes y si llegamos al reto de 20 likes tal vez no lleguemos pero aún así si nos echocamos aún así haré un video solo recibiendo un reto de likes suscribíos y nos vemos en el próximo video